Voy a hacer todo lo posible por intentar ingresar a uno de estos asentamientos humanos. Pero miren, miren una de las cosas que nos encontramos acá. Ay, miren, aquí hay un baño con dos pocetas, dos inodoros. En realidad creo que todos los sitios son peligrosos y sobre todo por la noche, ¿no? Ricos días a toda la comunidad 2.0. Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Antonella Carusi, por si acaso tú no me conoces. Y hoy estamos de regreso con un nuevo video. Amigos, el día de hoy me encuentro en el distrito La Victoria. Hace tres capítulos atrás o cuatro capítulos atrás, uno de los episodios que tuvimos en este canal fue visitando las zonas exclusivas de Lima o las zonas de clase alta donde viven acá, como se les diría coloquialmente, las personas pitucas. Pero bueno, ya en ese video vieron una parte de la cara del Perú o de la cara de Lima. Así que algunos de ustedes me retaron y me dijeron, Anto, ¿será que eres capaz de visitar las zonas de clase más bajas de acá de Lima o los distritos más peligrosos o donde viven las personas con menor poder adquisitivo? Así que hoy día me encuentro en La Victoria. Estoy específicamente en un barrio que se llama La Pólvora. Es conocido por ser un barrio algo movido, algo peligroso. Y bueno, esta es una parte de La Victoria que podríamos decir que viven personas de clase baja o clase media baja. Pero no me atrevería a decir todo eso del distrito de La Victoria. Recordemos que el distrito de La Victoria es un distrito que mueve muchísimo dinero porque está muy cerca a Gamarra, muchos comercios. Pero ahorita hicimos nuestra primera parada en este barrio donde bueno, es muy común ver a ciudadanos de a pie en su bicicleta, algunos indigentes en las calles, bodeguitas, tienditas. Pero, 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 no sé. Esto es apenas el comienzo porque vamos a tratar de ir a las zonas más, pero más bajas de acá de Lima. Vamos a ver cómo nos distribuimos el tiempo. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Y ya salimos de La Victoria. Ahora me encuentro en el cercado de Lima y estoy en uno de los barrios más peligrosos de esta zona. Estoy en pleno corazón de Barrios Alto. Así se llama esta zona. Es súper movida, súper comercial. Y por qué motivo me atrevo a decir que es uno de los barrios más peligrosos. Yo trabajo con una tienda online y al momento de contratar a personal motorizado o de delivery para que haga alguna entrega de mercadería por esta zona, por barrios altos, siempre me ponen una excusa que es justo para esta zona. Es súper peligroso, que no se puede venir, que si después de las 6 de la tarde. La zona se caracteriza por tener muchísimo tráfico porque las personas que vienen de La Victoria, como es mi caso, yo por ejemplo vengo conduciendo desde La Victoria y para dirigirme a San Juan del Urigancho, el Agustino, para el RIMAC, centro de Lima, tengo que pasar por esta zona que tiene un tráfico terrible. Se caracteriza también por ser una zona comercial, pero en sus alrededores se dice que suele ser una zona picante. Justo detrás de mí tengo el famoso río RIMAC. Este río tiene demasiados, pero demasiados cuentos. Estoy en una avenida que me conduce a San Juan del Urigancho. Justo detrás de mí, como pueden observar, se ven varios asentamientos humanos. Así son llamados algunas zonas que se caracterizan por ser un cerro o una montaña y que tienen casas con habitantes. Voy a hacer todo lo posible por intentar ingresar a uno de esos asentamientos humanos que se encuentran justo detrás de mí. Vamos a ver si es posible entrar ahí, porque es muy común ver asentamientos humanos alrededor de la ciudad. Así que bueno, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace ratito estábamos justo enfrente del río RIMAC y del río RIMAC se veía un asentamiento humano, se veía una montaña con un montón de casas, así que yo les dije que iba a intentar ingresar ahí, así que adivinen dónde estamos. Estamos justo en la parte de arriba de ese asentamiento humano que les grabé cuando estábamos en el río RIMAC. La verdad que quedó impactada porque nunca había subido un asentamiento humano o barrio, pero yo creo que aquí se les dice asentamiento humano, no sé, disculpen mi ignorancia si a lo mejor no es la manera correcta de decirla, pero siempre lo escuchaba en las noticias, lo que cuando me dicen asentamiento humano lo primero que se me viene a la mente es como que un cerro o una montaña con casitas ahí construidas. Como yo las veo desde lejos, como una montaña con tierra y casas, yo pensé que aquí por esta zona no había asfalto, o sea, que solo era tierra y no que es súper impactada porque subiendo para acá todo, pero todo es asfaltado, o sea, subimos con nuestra moto sin problema, pero miren, miren una de las cosas que nos encontramos acá. Ay, miren, aquí hay un baño con dos pocetas, dos inodoros, por aquí hay unas escaleras, que la verdad no me atrevo a subir esas escaleras porque no sé, no conozco por allá, entonces no sé si un vecino se va a molestar porque estamos interrumpiendo su espacio, pero si hay algo que tiene de positivo, una de estas casas es que tienen una vista privilegiada, y miren, miren esto, o sea, por allá creo que es la parte RIMAC, la parte de RIMAC, sí, todo esto es RIMAC, y ojo, creo que estoy en una parte de RIMAC, esto es RIMAC, cierto, esto es como un asentamiento humano que pertenece a RIMAC, y ojo, RIMAC no es que quiere decir que todo RIMAC en sí es así, o sea, pues que hay cerros con casas, no, porque yo he ido a algunas partes de RIMAC que por ejemplo queda en la parte de abajo, y son edificios, o sea, zonas muy urbanizadas, pero acá, esto es RIMAC, de verdad es un asentamiento humano, yo pensé que al subir, que al subir esta zona me iba a encontrar, no sé, con personas así que me iban a impedir el paso, pero no, pero bueno, vamos a ver cómo nos sigue yendo en nuestro recorrido, por ejemplo, por allá está el túnel que conduce a San Juan del Urigancho, y por allá toda esa vista creo que debe ser RIMAC, o también puede ser la parte del norte de Independencia, pero bueno, necesitamos ya salir de acá, porque de verdad no conocemos la zona, no conocemos a nadie de por aquí, y no sabemos cómo puede reaccionar un vecino de que yo esté aquí grabando este video, así que vamos a montarnos en nuestra moto, y vamos a buscar otra zona de Lima muy parecida a esta, así que acompáñenme. ¡Gracias! 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 Encuentro en el distrito de San Juan del Urigancho, San Juan del Urigancho es uno de los distritos más populares de Lima, por ahí se dice que es el distrito más grande que tiene la ciudad y el que tiene más habitantes, San Juan del Urigancho es una zona muy, pero muy, pero muy popular de acá, San Juan del Urigancho se caracteriza por ser uno de los distritos más poblados, como ya mencioné antes, acá en este distrito vienen las personas que son de otras provincias y se establecen en Lima, siempre buscan un departamento o una habitación en San Juan del Urigancho en alguno de los casos, ¡ojo! También San Juan del Urigancho se caracteriza, les voy a decir esto por si no lo sabían, por tener muchos talleres de costura, acá hay muchísimos talleres de costura, la mayoría de los empresarios de Gamarra que tienen sus tiendas grandes, tienen su taller de costura acá en San Juan del Urigancho, pero hoy no vamos a visitar uno de esos talleres de costura, estamos en busca de las zonas populares, de donde viven las personas, no sé, el peruano de a pie, donde viven esas personas que luchan día a día, que agarran el transporte público, que viven en una habitación, en fin, ya visitamos un asentamiento humano en el Rimac, viene la parte más fuerte, y es porque vamos a ingresar a uno de los asentamientos humanos de San Juan del Urigancho, así que yo creo que para donde el lobo me va a llevar, es para aquel que se ve al fondo, justo detrás de mí, pregunté al lobo en qué parte de San Juan del Urigancho estamos, él me dice, no sé amor, solo he conducido, conducido, creo que estamos por los lados de Bayobar, que vamos a visitar un asentamiento que se llama Los Cipreses, no sé, pongan ustedes en los comentarios si conocen esta zona, o si la reconocen, y me escriben ahí, Antonella, está en este lugar, está en mi barrio, está en el barrio de un vecino, así que bueno, para allá vamos, vamos a ver si logramos ingresar sin problema, así como entramos a ese asentamiento humano en el Rimac, vamos a ver cómo nos va aquí en San Juan del Urigancho. San Juan del Urigancho Ya llegamos a nuestro lugar de destino, aquí estamos en un asentamiento humano que se llama Bayobar, específicamente me imagino que es porque queda cerca de la estación del tren Bayobar, a diferencia del asentamiento humano del Rimac, no podemos subir nuestra moto, para subir y lograr ingresar, el asentamiento humano se ve muy grande desde abajo, para lograr llegar a las casas que están arriba, no podemos subir con una moto, no sé cómo eran las personas que viven para esa zona, no sé si es que hay una carretera alterna, pero para nosotros ingresar y ver qué hay más allá, tenemos que lograr subir, es con nuestros pies y por estas escaleras, porque la verdad, porque la verdad no encontramos ninguna vía para lograr subir en moto, no sé cómo eran las personas que viven en la parte más arriba, me imagino que tendrán una solución para llegar a sus casas, pero no sé, me da curiosidad de subir esas escaleras y ver qué hay más allá, así que bueno, acompáñenme, vamos a ver. Guau, no sé por qué solo veo escaleras, escaleras, o sea, mira, ven para que les muestres cómo se ve, o sea, no sé cómo harán las personas que viven, por ejemplo, en aquella casita de arriba, cómo harán, porque miren, ya, yo me cansé, quisiera saber, no sé, quisiera saber, la verdad es que quisiera saber que hay más allá, pero de verdad que no me voy a atrever a subir más, porque no, no, me da miedo, hasta allá, no, 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 hasta este punto he notado algo que me impresiona y es cómo son algunas viviendas de acá, nos hemos encontrado con casas de bloque, pero hay unas, por ejemplo, o sea, mira, mira esta, no sé cómo se le llaman a las casas que no están construidas con bloques acá, pero, por ejemplo, miren esta que tenemos alrededor, son casas construidas de madera, pero también nos encontramos casas de bloque, casas de dos pisos, en fin, por ejemplo, esta casa no está hecha a base de bloques, aquella tampoco, es como casas de madera, es como casas de madera, por decirlo así, miren esto, son, están hechas con láminas de zinc, y por ejemplo, esa que está allá al fondo, es una casa, se ve muy bonita, de dos pisos, o sea, que está bien construida, pero miren, está en esta parte del asentamiento, hay variedad de estilos de vivienda acá, algo también que me causa impresión, es que aquí las personas tienen muchas mascotas, no, no muerde, si se agarra la perra, miren, y llegué hasta esta parte del asentamiento humano, por allá se ve la estación del tren, esta es la última parte de San Juan del Urigancho, es la última parte de San Juan del Urigancho, se ve la estación del tren, las personas de acá son muy nobles, muy amables, o sea, las pocas personas que nos hemos encontrado en la calle, por ejemplo, nos encontramos un señor subiendo, cuando estábamos subiendo por acá, y nos dijo como que no, dejen la moto aquí, aquí no pasa nada, ellos dicen que según esta zona es tranquila, que realmente en esta parte, en esta parte, no se encuentran los delincuentes, delincuentes, o quizás sí, dice el lobo, pero no cometen actos delictivos por acá, porque de verdad que las personas son muy tranquilas, muy humildes, me doy cuenta que tienen muchos perritos, gatos, quiero hablar con alguno de ellos para preguntarle, por ejemplo, cuánto cuesta vivir por acá, qué tal el tema de los servicios, la luz, el agua, si esto funciona por aquí con regularidad, pero bueno, si les da roche, no quieren salir. y aquí nos encontramos con, Lucero, Lucero, bueno, Lucero es de esta zona, es de este asentamiento humano, que se llama Bayobar, Lucero, cuéntanos, porque me da curiosidad, cuánto cuesta, por ejemplo, cuánto están más o menos los alquileres por esta zona, bueno, para alquilar una habitación, no completa, solamente la habitación, es decir, se está en un aproximado de 250, 300 soles, o sea, incluso de 200, no, porque hay cuartos pequeños, y todos. Ah, ok, o sea, y departamentos, o casitas, porque veo que algunos son casitas, algunos son departamentos, en cuanto oscilan más o menos. Bueno, un aproximado debe ser de un cuarto, de un piso entero, debe ser 400, 450 por ahí. Ajá, y el tema de los servicios, como la luz, el agua, que, que, que tan bien funciona por esta zona. Bueno, por la parte baja, en realidad, si ya haces un buen tipo, que hay lo que es luz y agua, pero la parte de arriba, incluso recién el año pasado, ha llegado lo que es el agua, ¿no? La luz sí, pero lo que es el agua recién está llegando. Recién está llegando. Sí, el desagüe también. Este año recién han empezado a llegar los recibos de agua, en realidad. Ah, ok, genial. Y más o menos, ¿en cuánto oscila un recibo de luz por acá? Un aproximado, podría ser unos 70, 80, es que en realidad, el gasto es diferente. Sí, el gasto es diferente. Ya, una última pregunta, ¿cuánto tiempo llevas viviendo por esta zona? Desde que nací. Desde que naciste. Tranquilo, el tema de la delincuencia, ¿cómo es? En realidad, creo que todos los sitios son peligrosos, y sobre todo por la noche, ¿no? Eso de que aquí va a llover es peligroso, creo que también es peligroso a otros lugares, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado. ¿Es muy tranquilo? Sí, en realidad sí, en realidad sí es tranquilo. Siempre hay momentos peligrosos, pero como todo el lugar. Ah, ok, gracias Lucero, muy amable. Luego me dice, visitemos otro asentamiento humano. Creo que ya he visitado dos, bueno, en realidad he visitado tres, porque tengo una amiga que vive en un asentamiento humano, por acá, por San Juan de Lurigancho, y he ido frecuentemente a su casa, y la verdad es que la zona es muy parecida. Se respira mucha tranquilidad, yo pensaba que me iba a encontrar como que mucha bulla, personas sentadas en las escaleras, mucha gente, y la verdad es que no, es muy tranquilo, personas, no sé, personas muy tranquilas que están en su casa, ni se siente nadie por las calles, así que yo me imagino que todos son iguales. Pero bueno, ya Lucero nos aclaró esas dudas que teníamos, coméntenme por favor si alguno de ustedes vive en esta zona, y si Lucero tiene razón en los precios que nos dio. Bueno, ya salimos del asentamiento humano donde estábamos, que estábamos en el que se llama Bayobar, aquí cerca se encuentra una comisaría, un centro de salud, tienditas, y por acá, esta parte de San Juan de Lurigancho, se ve muy tranquila, pero si nos acercamos, más abajo y más abajo, como donde está el centro, es súper movido, o sea, hay muchísimos comercios. San Juan de Lurigancho se caracteriza por ser un distrito que es muy comercial también, aquí hay tiendas de ropa, centros comerciales, cine, discotecas, hay muchas cosas, y también estos asentamientos humanos como el que acabamos de visitar. Chicos, yo quisiera como que grabarles más a profundidad de lugares así, pero recuerden que en este canal solo somos Lobo, nuestra moto y yo, entonces se nos hace como que difícil acceder a esos lugares, tener a personas que nos reciban ahí, y quiero decirles algo, esto es solo una pequeñita parte de los asentamientos humanos, hay muchísimos, hay en el cono norte, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, o sea, muchísimos que a mí se me haría imposible visitarlos todos, así como Lima, tiene muchas zonas bonitas, urbanizadas, como en San Borja, Surco, La Molina, ya nosotros hemos visitado esos lugares, bueno, así como hay mucho de esas zonas, también está esta parte de la ciudad, así que bueno, si te ha gustado este video, por favor, no olvides dejarme un buen like, dime qué más te gustaría ver en este canal, y recuerda que cuando no estoy por acá, estoy por Instagram, anda y sígueme en Instagram, y dime qué te pareció este video, y sin más nada que decir, yo les mando un beso enorme, y tú y yo nos vemos en el próximo video, ¡Chao!